Ahora en otro tema, la unidad de análisis financiero y económico solicitó que se revea la revocatoria de la prisión preventiva del ex ministro Iván Espinel tras la suspensión de la jueza de la causa, Paola Dávila, quien argumenta que se concedieron medidas alternativas. La judicatura confirmó que esa petición tendrá que ser resuelta por el juez encargado que deberá designar la dirección provincial. Lo confirmó el presidente encargado del Consejo de la Judicatura Transitorio tras la petición de la UAFE. Luego de la suspensión de la juez Paola Dávila, el estatus judicial del ex ministro Iván Espinel puede volver a su punto inicial. El pedido de la doctora Salazar implica también que sea otro juez el que se encargue del caso y adopte las medidas que crea pertinente en cuanto a confirmar la decisión de la jueza o a tomar exiciones que correspondan. El abogado de activos se castiga con pena de 10 a 13 años, por lo tanto era imposible, imposible que la jueza le dé libertad. Sin embargo, Paola Dávila explica que la sanción de la presidencia de la judicatura, aun cuando con derecho salarial, no tiene sustento alguno. ¿Por qué yo revoco la prisión preventiva? Que no es lo mismo que la sustitución. ¿Cuál es la diferencia sustancial, doctor? A ver, la sustitución de medida cautelar se da en delitos cuya pena asciende hasta 5 años. La revocatoria, cuando pasa ese tiempo y se justifican los presupuestos que establece el Código Orgánico Integral Penal. En un periodo de 90 días, el sumario disciplinario deberá ser procesado por el flamante director provincial, que tampoco se hace lío. El compromiso de cumplir con las normas, con las reglas y sobre todo con los principios morales y éticos del ejercicio de la profesión, ¿no? ¿Cree usted que va a salir bien librada de este proceso disciplinario? A ver, existe, como dije, debo recalcar el debido proceso. Este tema que yo he dictado es netamente jurisdiccional, por lo tanto, existe cláusula expresa. Y aunque en primera instancia ella misma dictó la orden de prisión, cree que su trayectoria de 16 años en la función judicial, que incluye 5 como juez multicompetente del Cantón San Borondón, no debería darse con el fuero de la transición, informó Jorge Escobar.